A mí me emociona presentar a Valeria porque es mi amiga, es mi colega y es mi socia. Y no es fácil cuando uno se llena de esa emotividad y disfruta del logro de a quien uno quiera. Y que Valeria magistralmente te da la brújula para accionar ante estas situaciones y te da los guantes de poder, así como Roberto Duran, para darnos ya para mí. Los invito a leer esta pieza panameña no antes de darles el pasaje que más me llegó y el que más me encantó. Y cito, cuando el corazón solidario te hace sentir como un tonto o tonta, te prometo que no existen espacios para que estereotipes la necesidad de avanzar siendo consciente del tiempo como una herramienta central. Qué bonito, ¿verdad? Nos salió puente a la muchacha. Trampa al Tiempo es un libro en donde nos habla en primera persona de temas tan actuales como el bullying, la presión del grupo. Todo está hábilmente ilvanado alrededor de un concepto tan interesante como el valor del tiempo. Los que estamos aquí para mí no son solamente invitados, sino gente muy allegada, gente que me preocupa muchísimo, a los que le respeto y quiero porque no realmente. Así que a ustedes yo me debo el interés de ustedes muy bien. El Trampa al Tiempo, pues, como dije en otras vocaciones, Trampa al Tiempo me confió a mí, yo no le confía a él. Veo muchas caras que confiaron desde el día uno en Trampa al Tiempo y han confiado a mí a lo largo de todo este recorrido profesional y humano. Trampa al Tiempo ¡Suscríbete al Tiempo!